Bueno, vamos a lo que miremos, mire, Sistema TV presenta un nuevo programa hecho en Puerto Rico que promueve el bienestar en todo tipo de relación, Alejandra. Eso es así, Papo, y conscientes de la importancia de promover ambientes armoniosos y relaciones que sean efectivas en todos los entornos. Sistema TV presenta la nueva producción Bienestar, que estrena a finales de mes y se encuentra con nosotros para hablar de esta espectacular propuesta. La doctora Silma Quiñones, psicóloga y coordinadora del programa doctoral de la Universidad del Turau y es la presentadora de este programa, Yamaris La Torre y el comediante Alex Díaz, bienvenido. Sí, 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 qué trilogía de campeones. Qué gusto tenerlos aquí, de verdad que sí. Para nosotros, estrenándonos las promociones y en todo lo que va a ser verdad, comunicarle al pueblo sobre este gran proyecto, estamos bien emocionados. Yo tengo un secreto, yo soy fanático de esa dama que está ahí. Hace años que yo sigo sus sabios consejos, donde quiera que haya aparecido un medio de comunicación y lo digo de corazón. Muchas gracias. Me honro en tenerla aquí en este programa. Igualmente para nosotros estar aquí, promover bienestar que es bienestar. Lo que estamos promoviendo son estilos saludables, truquitos de cómo manejar relación de pareja, la crianza de los hijos, el ambiente de trabajo, las relaciones con compañeros de trabajo. Todo lo que es la vida cotidiana de personas que no tienen psicopatología, que no tienen problemas de salud mental y por ende tienen muchísimos retos, ¿verdad? Porque el que tiene una vida con hijos, pareja, trabajo, sabe que todos los días se tiene que romper la cabeza pensando cómo lo hago, cómo lo digo, cómo lo manejo, cómo lo sobrellevo. Y entonces Alex y Yamari son los que nos permiten ver esa realidad cotidiana porque la interacción entre ellos va a permitir que la gente identifique, mira, eso mismo es lo que yo vivo. Y está aprendiendo mucho Alex, mucho, mucho. Bueno, la verdad sí, hay que aprender, teniendo a dos mujeres, tú me debes entender que a veces nos sentimos atacados por las mujeres, nosotros somos unos pobres angelitos. Pero los consejos que da Silma son espectaculares, los practico a diario. Es como que yo, gracias a Dios, tengo una psicóloga de gratis. ¡Claro! Así que lo he puesto en práctica en mi casa, con mi esposa, ya la domino. Ya la domino, de verdad que está, la tengo tumbada. O sea, ya te hicieron creer que la domina. Gracias, gracias, papá. ¿Verdad, Ayamari? Cuéntanos, y para ti esta experiencia, Ayamari. Maravilloso trabajar con Alex, tremenda persona, con la doctora estoy aprendiendo también en cantidad. Y es una terapia, como bien dice Alex. Así que la estamos pasando bien y sobre todo bien contentos de poder llevar un programa donde se hable de la inteligencia emocional. Pero desde una esquina cotidiana, desde una esquina donde todo el mundo puede entender, en arroz y habichuelas. Verdad, que no sea algo como ajeno. Y poderle dar los truquitos fáciles, sencillos y al grano a la gente para que puedan resolver sus situaciones. Bienestar sugiere muchas cosas, no solamente en el asunto emocional, en hacer chistes, en pasarla bien, estar con amistades. Entonces, ¿cómo se va a trabajar el programa? Porque Alex, por ejemplo, es un duro haciendo videos en las redes sociales y es muy reconocido por eso. Maravilloso, Yamari con su aportación como actriz. O sea, ¿se van a estar integrando ellos en sus diferentes facetas? Te refieres a los talentos y las cosas que hay que sobrellevar, manejar, compartir. Es super light. No, mira, ese es todo un poco. Yo digo que uno de estos proyectos que te reta y a la misma vez, me encanta porque no tan solo hago lo que me gusta hacer, que es quizá hacer comedia, sino que también puedo llevar otra faceta que es la parte de ser un poco... Allá atrás hay que... Estamos viendo visuales ya. Mira que elegancia. Mira para allá, mira para allá ese macharrán. ¿Lo ves lo que te digo? Mira, mira, ese es mi lado, ese es mi lado. Y si hay roleplay, como tú bien dices, nos decíles, le damos... Hay escenitas. Podemos curarnos actuando. Nos curamos, nos curamos actuando también. Y a la misma vez, podemos exponer nuestras situaciones de nuestra vida y preguntas que tenemos de cuando éramos niños o de cuando, en mi situación de papá o de esposo o de compañero de trabajo. Como papo, debes saber que a veces uno tiene compañeros de trabajo que no son los más... No, definitivamente. Los más llevaderos. No, no, definitivamente. ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la queja? No, no, definitivamente. Pues yo te invito a que... Maltratarte. Ahí está, ahí está. Yo no lo quería decir, pero era así que tú, por lo menos, leíste en mi mente. Bueno, precisamente vamos a hablar sobre las miradas, los tonos, el volumen. No es lo que tú dices, cómo lo dices. Y la presencia de ella nos permite demostrar. Porque muchas veces los psicólogos damos sugerencias. Y la gente las puede entender a un nivel, pero ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Verdad? O sea, cómo eso se traduce a esa mirada más adecuada, a ese tono, a la interacción. Hay veces que las interrupciones son buenas, hay veces que no, pero ¿cómo yo sé cuándo es una y cuándo es la otra? Así que nos permite tenerlos a ellos, que son tan excelentes. Yo los escucho y es como escuchar clientes, personas que me han consultado, les queda tan exacto, que es como un déjà vu. Y tengo entendido que va a haber participación del público en los programas. Van a tener la oportunidad de tener gente presente que va a compartir con ustedes sus situaciones también, supongo, ¿verdad? Y creo que esa es una de las partes más interesantes de eso, que tenemos un público de frente, que hacemos un teatro y tenemos al público de frente que de momento estamos hablando de algo y sale alguien, ¡Yo! ¡Yo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y te da como que esa energía de, ¡guau! Lo que yo, la situación que estoy planteando, también le pasa a este caballero. Y que ayuda a que Alex se controle, porque como el público está ahí, ¿ves? Pues ayuda a que él esté controladito, seguro. Es como la pastillita, pues es el público y él se controla. Es fácil. Pero para los varones que nos están viendo, va a ser un programa donde no es una tiraera de un lado, no es regañar, no es hacer a nadie sentir que está mal, sino que cada cual va a poder identificarse y encontrar alternativas para manejar mejor las situaciones. Así que cuando invitamos a una pareja que nos vean, siéntase tranquilo al caballero y siéntase tranquila a la mujer, que cuando digamos que las mujeres parecemos que estamos locas de remate y los hombres como que les falta inteligencia, eso se va a ir moviendo a unos niveles donde entendamos que es que somos diferentes. Y sabemos que la respuesta del público, de los que estén allí y los que los vean y les escriben por las redes sociales, va a ser una buenísima porque estos temas, pues uno se apasiona con ellos y la polarizan y tú sí y yo no. ¿Cómo van a recibir ese feedback del público para llevarlo al programa? O sea, por ejemplo, van a decir, mira, pues aquí Alex Díaz de, ¿dónde es que tú eres, Alex? De Corozal. De Corozal, Platanero. Pero nos trae esta situación, ¿eso lo van a integrar el programa? O ya usted con su pericia va a decir, mira, estos son los temas más importantes. No, 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 hay temas que son pues universales e importantes, pero la participación del público a través de las redes, a través de Twitter, que van a tener la oportunidad de dejarnos saber qué es lo que realmente para ellos es una situación difícil de manejar, que quisieran tener esos truquitos y entonces nosotros podemos traducir eso a una dramatización de cómo es que lo estás viviendo y cómo lo puedes vivir diferente. Y estamos totalmente activos en las redes sociales, como tú bien comentas, Alex es el experto, ¿verdad? Casi nada. Así que van a poder comunicarse con nosotros a través de las redes. Y algo bien interesante es que a pesar de que Silma es una súper profesional, ella invita a compañeros profesionales de igual forma, si estamos hablando de un tema específico, invita a alguien que sea experto en ese tema. Entonces nos ayuda un poco más a ampliar un poco más el tema y de verdad que se vuelve, es bien interesante, yo se lo recomiendo y de verdad que no se van a arrepentir de verlo. Yo creo que un punto bien interesante que me imagino que lo vas a estar tocando constantemente es la manera de comunicarse. Ha cambiado tanto, como ella menciona, las redes sociales. Esto tiene unas implicaciones en la manera de la gente interactuar y todo lo que está pasando. Es otra cosa, es otra cosa, es otro mundo. Sí, es otro mundo y gracias a Dios hay muchos trucos sencillos. Por ejemplo, una regla básica, no le digas a alguien, tú nunca me llamas. ¿Por qué? Porque con una vez que te diga, te llamé hace 10 años, ya no es nunca. ¿Viste? ¿Quién me dijo a mí, oye, tú no me estás llamando? ¿Yo te lo dije? ¿Tú? Bueno, pero yo que estabas celebrando que así a tiempo no salía de ti. Eso no fue una queja, pues. Yo me estaba celebrando. Yo me estaba celebrando. Yo me estaba celebrando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso. Vamos a hablar de la andropausia. Sí, sí, eso es esto. Es que ustedes no nos entienden. Es que día, hora, obviamente sabemos que es por Sistema TV, que es lo más importante. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar bien. Los domingos a las 8 de la noche, se sientan tranquilitos frente al televisor, a aprender, a disfrutar, a reírse de lo que es la vida, la vida cotidiana. Vamos a estar también en la semana, así que van a tener oportunidad de ver y aprender. Son programas de media hora que se van, ningún menos nada. Domingo a las 8 de la noche. A las 8, sí. Hay un bloque fuerte ahí, como a las 7, y a las 8 viene todo, para que tú veas. Y además va a ser chévere porque van a ser testigos de las terapias que cogemos Alex y yo, que es el programa. Porque en nuestra terapia realmente se van a dar cuenta. A ella, pues ya necesita más que yo, pero sí. Sí, Alex. Lo que sí es, doctora, tenga cuenta, porque ahora en un tono más serio, a Alex le gusta hacerle bromas en ocasiones pesadas. No, yo no. Tenga cuenta. Tú ves, te entiendo, yo voy para casa a pesar por ti. No, ni me estoy riendo ni, doctora, tenga cuenta. Es serio, es serio. Ah, pues lo hablamos, lo hablamos. El traje de cebra es ese. La cebrita. Sí. Debe ser eso. Oye, yo trajiste de cebra, pero no lo voy a hacer porque. Yo te lo voy a hacer ahorita. Muchas bendiciones y que ese proyecto eche para adelante y que dure muchos años aquí. Sistema TV es un sitio tan bueno y tan divino y tan relax. Puedo no hacer televisión y entretener a nuestro público que la van a pasar. Súper, súper. Estamos bien. Gracias por estar aquí. Bueno, definitivamente. Para yo traerle aquí a que se yo, algún modelo también. No me tienes que llevar. A que te sustituya. No me tienes que llevar. Yo lo que hago es que me quedo. O sea, acaba con vos, coca y me quedo del programa con ellos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, doctora, Alex. Gracias, gracias. Cosas buenas.